Truco, ¿tú qué sabes, truco? Así le dijo a su tía, se me acaba la energía Pa' levantar el más truco, ¡ay, Dios! Un sabio que estaba oyendo, que son sabios bien pelú Le dijo no traiga trucos, no es el más truco que eres Tu, truco, tu, cu, tu, cu, tu, cu, tu, tu No es el más truco que eres Oye, cuidado que allá viene todo mi pelú No es el más truco que eres Y con la chola llene humo como bailas tú, mamá No es el más truco que eres tú Es que vacilas tú y como gozas tú No es el más truco que eres tú Música 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 Ven, ven, que eres tú Sabrá, 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 sabrá Sabrá, 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 sab Gracias.